Mirá los chiquitos, ¿cómo les va? ¿Qué están haciendo? ¿Encargate vos de documentar el momento? Porque papi no sabe. Parece que es un asado. ¿Van a hacer un asado? No sabe. Exactamente. No sabe nada. ¿Van a hacer un asado? Sí. ¿Eh? Laura. ¿Qué? Dale, encargate vos. ¿Iremos a comer? ¿De qué? De documentar el momento. ¿Qué está documentando? Pero con una cámara de fotos. Mira, está así. ¿Es intimidante? Un poquito. ¿Por? Un tipo de una cámara. Nos organizamos para comer asado. En la última cena, ¿sabés cuántos eran? Eran 13. Y mirá lo que se armó después. ¿Sabés qué comieron? ¡Comieron asado! Nunca escuché de nadie que llamara a sus amigos para invitarlos a comer Vitteltoné. Nunca en la vida. Una mancha de asado en una remera es orgullo. Una mancha de Vitteltoné, te la morfás. Todos lo saben. Te la comes y te manchas con Vitteltoné. ¡Sos un p***! ¡Juntémoslas a familias! ¡Juntémoslas a familias! ¡Me estoy quebrando! ¡Me estoy quebrando! ¡Sí! ¡Hablemosle a esa tía! ¡A esa! ¡A la del pionono! ¡A la que le gusta cortar el pelleto en feta! ¡A la que hace esa salsa de anchovas! ¡Unámonos todos como si fuéramos una gran familia para decirle que no al Vitteltoné en la fiesta! ¡Para decirle que no a una comida que no sabemos ni cómo carajos se escribe! ¡Nos une el asado! ¡No nos une el Vitteltoné! ¡Basta de recetas importadas! ¡Achuremos un cordero! ¡Hagamos un sacrificio de carne y chimichurri! ¡Juntémonos como nos gusta! ¡Que un hombre cocine! ¡Que un hombre carnea a los ojos un cordero! ¡Que el lechón! ¡Su última mirada sea para su madre! ¡Que no lo va a volver a ver! ¡Porque se lo va a comer un gordo en la mesa! ¡Hagámonos! ¡Basta de mujeres en las cocinas! ¡Basta de canapés! ¡Basta de desarrolladitos! ¡Hacemos la fiesta como elegimos! ¡Decile no al Vitteltoné! ¡Decile no! ¡No y la puta que vale la pena el asado!